Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Barbiski. Buen día, Marcelo. Buen día, Josefina Bollis. Buenos días. Pablo Obín, del otro lado de la pecera, y Rolo Fernández también. Mañana, otoñal, ¿no? Adecuadamente otoñal. Me gusta mucho la ilustración de Azul Blaseotto, animada por Silvia Canosa, que es el rostro de la nota de tapa del Cohete a la Luna Digital de hoy, y que marca una especie de bonita disidencia o disonancia, diría yo, entre el título que dice De vuelta a casa, y la ilustración que son como los dos gatitos chinos típicos, de esos que están en las vidas con la manía y la suerte, pero hay un gatito aluerto y hay un gatito aluerto. ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Claro, claro, claro! Entonces es Sergio, Tomás y Máximo, claro. Claro, son los chinos. Los chinos, los gatitos de la suerte chinos. Sí, vuelta a casa porque termina la misión y vuelven al país, ¿no? Y lo que se encuentra en el país es de alguna manera lo que planteamos el domingo pasado en el Cohete, y es que Massa no sería candidato a presidente porque con 120% de inflación anual y aún superior en alimentos y bebidas es impensable una candidatura presidencial, pero, digamos, seguiría dentro de la misma coalición y podría ser la cabeza de lista de candidato a senador para la provincia de Buenos Aires. También dijimos que Cristina no ve conveniente mover a Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires para ir a una candidatura presidencial y que, en consecuencia, se consolidaba a Guado de Pedro como la opción propia más potente del kirchnerismo que reunía apoyos de sindicalistas, de empresarios, de gobernadores, de intendentes. Bueno, eso nosotros lo publicamos el domingo pasado. Dos días después, Página 12 presentó la misma información como una primicia propia y la adornó con una reunión cumbre en la que se habría decidido eso y, además, que Máximo encabezara la lista de diputados y que fue desmentida la reunión, no las candidaturas, por los presuntos asistentes. Y en los días sucesivos se dieron por enterados Clarín y los programas de chimentos políticos de las señales de cables. Bueno, también habíamos dicho, si se acuerdan, que Máximo dependía de cuatro factores. Uno es el desborde inflacionario. Pero, ¿por qué el desborde inflacionario? Porque empeora la ya crítica distribución del ingreso. Es decir, en un régimen de alta inflación, por más que haya aumentos y paritarias, se lo hemorfa todo. Siempre quedás atrás. Después, el otro factor es el adelanto al mes actual, a junio, de los desembolsos que el Fondo Monetario debe hacer hasta fin de año, que son de 10.700 millones de dólares. El problema es que ya este mes hay un pago que hay que hacerle al fondo de 2.700 millones que no están. Y además, lo que Máximo está pidiendo es la autorización para utilizar más de la mitad de esos 10.700 millones de dólares para regular el mercado de cambios, para impedir la corrida. El tercer factor es la extensión del swap de monedas con China. Y el cuarto, la garantía del Banco de los BRICS, que preside Dilma Rousseff, para el financiamiento que la Argentina le pide a los bancos privados brasileños para las exportaciones brasileñas a la Argentina. Bueno, son cuatro factores que, digamos, una semana después de haberlos enumerado, vamos a verificar cómo se están ordenando, qué está pasando con cada uno de ellos. Bueno, el índice de precios consumidores y la inflación se va a conocer el 14 de junio. Esto es cuatro días después del Congreso del Frente Renovador de Masa. Y diez días antes de la presentación de las candidaturas, que vence la medianoche del 24. Bueno, el número exacto que va a dar el IPC no se conoce, pero hay algunas cosas que son seguras. No va a empezar con tres, no va a empezar con cuatro, no va a empezar con cinco, no va a empezar con seis y no va a empezar con siete. Ni, por supuesto, por debajo de esas cifras. Va a empezar con ocho o con nueve. Es decir, el primero de los factores que mencionábamos... ¿El desborde inflacionario? Digamos, no digamos que peor no puede ser, porque ya sabemos que todo puede ser peor siempre. Pero es malo, es muy malo. Tener una inflación mensual que duplica la que otros países tienen al año es grave. Por lo que el Fondo Monetario deja trascender, es improbable que adelante la totalidad de los 10.700 millones de dólares que solicita Massa, y muy difícil que autorice emplear más del 20% de ese dinero en el control del mercado cambiario. Y además, está fuera de toda duda de que va a imponer condiciones muy duras a cambio de estas concesiones. La fundamental, en el fondo, es intransigente en la demanda de una devaluación fuerte. Y lo que, por lo que yo pude averiguar, se está discutiendo, no es si va a haber una devaluación o no, sino cuándo se va a producir. Si ya mismo, como quiere el fondo, o si el fondo va a aceptar el compromiso de producir la devaluación después de las elecciones. Es decir, que no se produzca durante el proceso electoral. Ahora, esta, digo, no hay nada para sorprenderse de esto. Para lamentarse, sí, mucho, pero para sorprenderse, poco. Porque esta es la lógica profunda del acuerdo de facilidades extendidas. Es decir, esa lógica consiste en tener al deudor con el lazo al cuello, y apretárselo ante cada merced que implore. Porque, como lo pactado no se puede cumplir, es seguro que va a haber pedidos... Hay una terminología que es pedir un waiver, y Massa, que es muy creativo, ha inventado modificación de meta sin pedir un waiver. Porque la palabra es una palabrota. Claro. Es como decir algo muy feo, decir waiver. Pero no hay duda que hay que pedirlo, porque... Por supuesto, hay buenas explicaciones, digo, cuando todos los dirigentes, todos, 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 porque no hay excepciones, cuando Alberto, Cristina, Massa, Máximo, mencionan, primero, el endeudamiento monstruoso que dejó Macri, segundo, la pandemia, tercero, la guerra, y cuarto, la sequía. Es real, eso es real. Ahora, al tipo que ya no solo no llega a fin de mes, sino que no llega al fin de la segunda quincena, le chupa un huevo. Hay un viejo dicho italiano, hoy que es un día italiano, que dice, piove, gobierno ladro. Y quiere decir, llueve, gobierno ladro. Hay un libro autolaudatorio de Jorge Rémez Lenikoff, que fue ministro de Economía durante 115 días, durante el interinato a cargo del Poder Ejecutivo de un senador bonaerense, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. Rémez Lenikoff escribió un libro autolaudatorio, donde dice que él hizo todo bien, que él salvó una situación gravísima, y que los que vinieron después arruinaron todo y no aprendieron nada. Ahora, en ese libro, él cuenta que cuando se rompió la convertibilidad, en el Fondo Monetario había posiciones distintas. Había quienes querían ayudar a la Argentina, porque asumían que el Fondo era corresponsable de la crisis que se desató en 2001, y otros que presionaban por un ajuste tradicional, y dice Rémez Lenikoff, lamentablemente esta fue la posición que triunfó. También dice otras cosas que son interesantes, y es que como el Fondo decidió no participar, la Argentina pudo hacer sus políticas sin escuchar lo que quería el Fondo, y eso permitió superar la crisis. El otro tema es el swap con China. Massa comenzó en la gira anunciando inversiones chinas por 900 millones de dólares, especialmente en la explotación del litio. Y ya sobre el final de la gira, celebró la renovación del swap por tres años, y la duplicación de la parte activa. Esto quiere decir que el swap, que es el intercambio de monedas, digamos, China le da sus yuanes, y la Argentina le da sus pesos, y que se tiene que usar para el comercio entre ambos países. Bueno, el acuerdo actual es de 18 mil millones de dólares, y la parte activa, es decir, la que se puede usar ya, es de 5 mil. Bueno, se duplica, es decir, se renuevan los 18 mil millones por tres años más. Y en vez de autorizar el uso inmediato de 5 mil, se autoriza el uso inmediato de 10 mil. Es una noticia interesante. Ahora, con lo cual, digamos, esos 10 mil son prácticamente la misma suma que se está pidiendo al Fondo Monetario. Ahora, cuando, digamos, te metes un poco más en el detalle, oye, China condiciona la ampliación a que primero se utilicen los 5 mil millones, porque hay hay una paradoja muy grande y es que hasta ahora la Argentina no utilizó los 5 mil millones de dólares iniciales. Y esto te lo dicen altísimos funcionarios del gobierno, que son los que manejan el tema. No es una inferencia mía ni un chimento. Ahora, digamos, la Nación ha publicado, el diario La Nación ha publicado que las tasas que cobra China, digamos, porque esto, una vez que se activa, la parte que se activa, se convierte en un crédito que paga intereses. Y según La Nación las tasas son altísimas, superiores a cualquier otra que exista en el mundo. Yo la información que tengo difiere con la que da La Nación. Si hay una tasa de referencia del Fondo Monetario que es del 3,8%, y hay una tasa de referencia de China que se llama Shibor que es del 2,4%, es decir, mucho menor. Ahora, las dos tienen sobretasas, aparte de las tasas, y el valor de las sobretasas es confidencial. Pero, por lo que yo pude averiguar, aún con sobretasas las condiciones chinas son más benignas que las del Fondo Monetario, en contra de lo que dice La Nación. Ahora, además, la conversión de moneda china en moneda estadounidense, es decir, poder, digamos, convertir esos yuanes en dólares, no es un proceso instantáneo. y China firma el convenio para estimular sus exportaciones a la Argentina. Esto es muy bueno porque, digamos, va a ayudar a pagar insumos que son necesarios para la industria a pesar de que no hay dólares. Es decir, te permite mantener la actividad de importación de insumos necesarios sin gastar dólares. pero no suma fondos a la reserva. Es decir, no es que entran 5 mil millones de dólares, no salen, pero además no salen porque no los tenés. Y el efecto real es que no se paraliza la industria por falta de sus insumos, lo cual es muy bueno. Pero seguís necesitando... Pero seguís con la necesidad de dólares. Y Massa anunció inversiones chinas financiadas íntegramente por China, íntegramente, porque, digamos, en estos convenios hay acuerdos en que algunas obras las financia íntegramente China, otras no. Otras hay una parte que tiene que integrar a la Argentina que puede ser el 15%, por ejemplo, eso era con las centrales nucleares y la Argentina no los tiene. Entonces está paralizado por eso. Porque la Argentina no los tiene, hay una falta de dólares tremenda. Entonces anunció esas inversiones financiadas íntegramente por China por más de 3 mil millones de dólares en obras energéticas y ferroviarias como parte de ese programa chino que se llama La Ruta de la Franja y de la Seda. Y también Massa mencionó la apertura del mercado chino para exportaciones argentinas de carnes y cereales por otros 700 millones de dólares. Ahora, aún Massa que es un entusiasta extraordinario, quizás es probablemente su mayor virtud, pero también se puede convertir en un tremendo defecto, él aclaró que son proyectos estructurales de largo plazo y que esos fondos van a ir ingresando en forma gradual a medida que avancen las obras, lo cual es lógico, no te van a dar el fangote, el toco de una vez, van avanzando las obras y a medida que hay que pagar esto o aquello te van dando con cuenta gotas. Bueno, hay un memorándum, esta negociación inicialmente se hizo durante el gobierno de Cristina, durante la presidencia de Cristina, pero el memorándum de entendimiento de la ruta de la franja y de la seda lo firmó Santiago Cafiero en 2022 y ahora Massa se encarga de la ejecución en un viaje del que no participa la cancillería. Este es un dato menor pero que ayuda a entender el cruce de recriminación recíproca porque hay un tiroteo subterráneo entre Massa y Cafiero inocultable en notas periodísticas. Es muy raro que en un viaje de semejantes características la cancillería no forme parte, ¿no? Sería una de las instituciones estatales de presencia lógica en una tratativa semejante, ¿no? Por supuesto y lo marginaron. la cuarta era lo de Brasil, ¿no? Eso salió peor todavía porque Lula había anunciado la gestión para que el Banco de los BRICS garantice el financiamiento que los bancos brasileños tienen que dar a los exportadores de su país para venderle a la Argentina. Bueno, Massa padeció las consecuencias del optimismo presidencial. Es decir, Alberto en realidad es más optimista que Massa todavía y tiende a dar por hechas cada una de las gestiones que emprende. Hace un pedido y lo anuncia como que ya está concedido y que en realidad son expresiones de deseo que solo de tanto en cuanto se materializan. Fue el propio Lula el que explicó que los estatutos del grupo de los BRICS no lo permiten. Con lo cual trató de enmendar la metida de patas de su ministro de Economía Fernando Haddad quien en una conferencia de prensa dijo que en la reunión de los BRICS faltó tiempo para tratar la solicitud argentina. Lo que es una ofensa involuntaria. Haddad no quería ofender pero ofendió. Decir que no hubo tiempo para tratar tu pedido bueno Massa dijo que Dilma le comunicó que Brasil propuso la incorporación de la Argentina al banco de los BRICS y que los gobiernos del grupo lo aprobarían en agosto. Hay un relato que hizo Massa que apareció en forma idéntica con puntos y comas en los portales de perfil tiempo página 12 y la política online idéntico parece una gacetilla aunque no se presenta como tal se presenta como una nota de cada uno de los medios pero son idénticas donde dice que Massa estaba empezando a argumentar a pedir y Dilma lo paró y le dijo esperá que tengo una buena noticia para vos y la buena noticia era que Brasil propuso que la Argentina se incorpore al banco de los BRICS es decir si no sos parte no te pueden pero propongo que seas parte no de los BRICS pero del banco de los BRICS son sutilezas trámite en el cual también está involucrado Uruguay en este momento para eso la Argentina tendría que integrar una parte de la ampliación de capital del banco de los BRICS la ampliación de capital es por mil millones de dólares pero Argentina tendría que poner 250 millones de dólares y el resto lo integraría en otros tres países que también se sumarían al banco que son Arabia Saudita Egipto y Zimbabue esos 250 millones de dólares Argentina de nuevo no los tienen pero le permitirían integrarlos en bonos soberanos que están en poder del ANSES del Banco Central y del Tesoro es cierto que es una buena noticia ahora la la conducción política de los BRICS para aprobarlo se va a reunir en agosto y para la Argentina preelectoral agosto es el largo plazo cinco semanas antes de agosto vence la presentación de candidaturas y además una vez que se produzca la incorporación digamos Brasil la propone la aprueban en agosto anda a saber para qué fecha se materializa y una vez supongamos la propone Brasil la aprueba en agosto se verifica en octubre bueno recién en ese momento empieza la negociación para obtener un financiamiento lo que procuraban Alberto y Massa se parece al enfoque tradicional del fondo monetario y la contraoferta de Dilma se parece al aporte histórico del Banco Mundial es decir el Banco Mundial daba históricamente tradicionalmente fondos para obras específicas te doy tanta mosca para que construyas tal obra de infraestructura no para que manejes a tu antojo el fondo monetario en cambio te da guita que vos podés manejar en distintas cosas con incluso en operaciones financieras ahora Dilma otra cosa que les dijo fue que había conversado este tema por Zoom con Cristina bueno en estas condiciones me parece que el descarte de Massa como candidato es indiscutible digo hay que tener cuidado con las afirmaciones que uno hace porque está todo tan prendido tan gelatinoso que pero yo creo que en este caso me parece que yo por lo menos no tengo dudas pronto sabremos si estoy en lo cierto o estoy equivocado pero digamos tengo tan pocas dudas que me animo a decirlo a pesar de que sé que la situación es gelatinosa ahora Massa va a poder decir que no se postula porque se desoyó su reclamo de un candidato único del oficialismo el estar exigiendo eso y descartado él la paso sería inevitable y la paso es el instrumento con el que Alberto piensa acabar con la hegemonía de Cristina ahora la inquina que Alberto tiene por quien determinó su mudanza la de Fabiola y Dilan del departamento de Enrique Alvistro en Puerto Madero una residencia más amplia en Olivos es motivo de intriga y desacuerdo incluso en la gente más próxima a Alberto es decir por ejemplo Cafiero jura que él no comparte esa esa inquina yo creo que Cristina no lo cree así pero digamos en todo caso Cafiero dice lo que no me pueden pedir es que yo sea desleal a Alberto no claro pero al mismo tiempo él dice pero yo no comparto esa esa posición Cafiero dice también cosas que son difíciles de creer como por ejemplo que su apoyo a la pregandiatura de Scioli es suya y no de Alberto parece difícil de creer difícil de creer Scioli dice que él puede presentar listas completas en los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires esto lista completa quiere decir a gobernador a intendentes a concejales a consejeros escolares ahora hasta ahora lo único cierto que hay es que anunció su candidatura a la gobernación la ministra de Alberto derrota Dolosa psst ¿por qué? ¿por qué? sí se llama así derrota Dolosa psst que sea Dolosa igual ya es una novedad hay una presunción general y es que lo que derrota Dolosa esperaba es que le ofrecieran la vicegobernación pero Axel aventó esa fantasía en anunciar que su candidata será de nuevo Verónica Magario al día siguiente dijo bueno esto no lo voy a decidir yo lo va a decidir el conjunto todavía no está cerrado pero digamos plantó que lo que él quiere es Verónica Magario y la matanza es el distrito más importante de la provincia así es por lo que yo sé lo único a lo que derrota Dolosa podría aspirar es a un nuevo intento por la intendencia de la plata ya aprobó en 2019 pero perdió la interna con la kirchnerista Florencia Centú y ni siquiera llegó a la elección general y como decía un famoso cómico pregunto yo ¿hay algún motivo para pensar que en los cuatro años transcurridos se robusteció la valoración social de derrota Dolosa? eso que lo conteste cada uno ella cree que sí bueno en esta semana también se definió la candidatura del PRO a la intendencia porteña por el método más que dudoso de las encuestas digo hay un porcentaje tan alto de indecisos y hay una reticencia tan generalizada a los encuestadores que las encuestas no son confiables incluso en algunos casos hay encuestadores que están ofreciendo pagar para que les contesten los cuestionarios porque en general la gente no quiere contestar y además no se divulgaron las cifras de estas encuestas solo digamos Rodríguez Larreta dijo que prevalece el primo inteligente de Macri y que Bernardo de Quiroz que era su candidato tiene un buen número de apoyos una generalidad regolear una moneda era más barato ¿no? sí sí pero una moneda con dos caras con dos caras obviamente y Jorge Macri de los dos lados porque a mí me parece que este método fue concebido para que Rodríguez Larreta pudiera mostrar su su recule para disimularlo exacto exacto sí para darle alguna elegancia digamos al recule ¿no? bueno en las pasos de Junto por el Cambio Jorge Macri se va a medir con el radical evolucionado Martín Lustó a su vez Lustó apoya la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta y Jorge Macri la de Patio Bullrich ahora la ferocidad de los tiroteos entre todos ellos alentada sin duda por el despecho de Macri y Mauricio del expresidente se refleja en una pérdida de posiciones de Junto por el Cambio en todos los sondeos en beneficio de Javier Milei ahora Rodríguez Larreta ha hecho una jugada audaz luego de anunciar que cedía la candidatura del PRO a Jorge Macri y si él anunció la suma a su coalición del peronismo empresarial de Schiaretti y Randazzo ahora hay que ver si eso lo va a ayudar a remontar la cuesta o termina de sepultarlo porque está produciendo un gran iracundia en radicales no todos digamos Gerardo Morales que es el presidente de la radicalismo apoya esa movida pero hay otros que no quieren saber nada y también están furiosos los macristas y los burrichones bueno el que está creciendo según todos los los sondeos que trascienden con toda la imprecisión que esos sondes tienen por las razones que ya hemos dicho es el pelucón que continúa armando sus listas ya anunció que como candidata a vicepresidente lo va a acompañar la activista procastrense Victoria Villarruel ahora dijo que para la provincia de Buenos Aires piensa como gobernador en el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos que en Tucumán su candidato es el hijo del ex dictador Domingo Buzzi que su referente en Escobar es un hijo del condenado comisario Luis Pati y que la lista para la Cámara de Diputados por la Capital la va a encabezar la economista Diana Mondino ahora si no te simpatiza la casta podés retroceder 40 años en busca de algo más afín es el mensaje de todos estos nombres y son decisiones de una enorme congruencia no hay no hay excesos no hubo excesos ni hubo errores son decisiones conscientes categóricas y coherentes por ejemplo Victoria Villarruel es nieta hija y sobrina de militares su abuelo materno es el contramirante fue porque no vive ya el contramirante Laurio de Estefani que se retiró en el año 78 y que fue un historiador de la Armada durante sus investigaciones en los archivos de España conoció al oficial franquista Manuel Aznar padre del futuro presidente del gobierno José María Aznar del partido popular y de Estefani puso en contacto a su nieta con Aznar no de Estefani no digamos a partir de la relación de Estefani con el padre de Aznar se estableció una relación familiar por la cual Victoria Villarruel consiguió que Aznar la introdujera a toda la derecha española y ustedes vieron que hay una gran un gran paralelismo que se está haciendo en todos lados sobre la situación en España Argentina este el líder de Podemos Iglesias dijo los admiradores de Cristina sufrimos una dura derrota simpático Pablo Iglesias oportuno muy oportuno se entiende mejor por qué sufrió una grave derrota bueno el padre de Victoria Villarruel Eduardo Marcelo Villarruel a quien sus camaradas llamaban el cachucha no logré averiguar por qué estuve hablando con varios amigos militares no largaron prenda me dieron no no sí me dieron distintas hipótesis pero ninguno ninguno con seguridad pero todos recordaban que era el cachucha bueno fue el segundo de Aldo Rico en la compañía de comandos en Malvinas por lo cual recibió un diploma del congreso y también había recibido una condecoración por la operación independencia en Tucumán en 1976 pero en el 87 fue arrestado por negarse a jurar la defensa de la constitución es decir los 20 de junio tradicionalmente se juraba la lealtad a la bandera y a la patria es una innovación del gobierno de Raúl Alfonsín por la cual además se jura lealtad a la constitución y el cachucha se negó bueno desde entonces hasta su muerte hace ya unos años condujo una agencia de seguridad el hermano del cachucha Ernesto Guillermo Villarroel revistó en el regimiento 3 de la tablada del que dependía el centro clandestino de detención en el Vesubio en 2015 fue detenido por la comisión de crímenes de lesa humanidad pero antes del juicio fue declarado incapaz con lo cual no fue juzgado durante la intendencia de Macri en la ciudad de Buenos Aires integró la agencia gubernamental de control la propia Victoria Villarroel formó parte de la asociación Unión Nacional Argentina AUNAR que dirigía quien fue el último jefe de la policía bonaerense en la dictadura general Fernando Berpletzen el secretario era Federico Rivanera Carles Federico Rivanera Carles en el año 82 es decir en el último año de la dictadura editó en talleres de la armada un libro gigantesco encuadernado de lujo en papel ilustración con tapas en letras de oro una historia del partido nazi-alemán con 90 fotografías de Hitler yo lo tengo ese libro es muy impresionante muy impresionante bueno antes Berpletzen fue jefe de inteligencia del campo de mayo y por los crímenes que se cometieron allí en 2010 fue condenado a 25 años de prisión y Berpletzen forma parte del reducido sector que lejos de negar los crímenes de la dictadura los reivindicó con orgullo y en 1983 asumió la responsabilidad por el fusilamiento en el pueblo bonaerense de Lima del ingeniero Osvaldo Cambiazo y del militante montonero Eduardo Pereira Rossi que habían sido detenidos el día anterior en un bar de Rosario con testigos estaba denunciada su desaparición bueno aparecieron en ese pueblo de la provincia de Buenos Aires y los cadáveres tenían todavía las marcas de las ligaduras con las que habían estado atados bueno el ejecutor material fue Luis Pati bueno Victoria Villarroel se separó de Aunar y en 2006 fundó un centro de estudios legales sobre terrorismo y sus víctimas que Clarín con esa pasión por la simplificación presentó como una suerte de celse los militares bueno electa diputada junto con Mila y en 2021 Villarroel también se opone al matrimonio igualitario al aborto y a la ideología de género la pinturita si no te gusta la casta andate un poco más atrás es un poco como si el retroceso iniciado por el triunfo del PRO es decir esta primera vez que la derecha neoliberal pudo aspirar a ganar no hubiese sido suficiente y ahora pasamos del partido oligárquico directamente al partido militar otra vez tenemos una derecha y tenemos una ultra derecha que además se opone a las libertades individuales se opone al matrimonio igualitario al aborto no hay es una libertario conservador libertario es una denominación casi humorística no oí una amiga me decía bueno a Josefina fue me decía bueno tal vez los jóvenes que serían víctimas de ese cercenamiento de las libertades reaccionen contra eso y dije mira puede ser pero lo que suele ocurrir es que ante una amenaza a las libertades puedan pensar que lo que va a cortar son las libertades de otros y no las de ellos que es lo que suele pasar claro bueno y hablando de libertades el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires Guillermo Obritos es un comisario general de la policía bonaerense en 2002 era jefe de la departamental Mar del Plata de la policía y en noviembre de ese año hubo un escrache de hijos al centro clandestino de detención que funcionó en la base naval de Mar del Plata bueno ahí fueron detectados cinco agentes policiales que tomaban fotografías digitales de los manifestantes y dos de ellos tenían destino en la departamental de Mar del Plata Britos hubo dos causas judiciales dos porque también había funcionarios de la SIDE y eso fue a la justicia federal y la otra parte a la justicia provincial Britos no fue procesado porque la orden de servicio la firmó su segundo el comisario inspector Juan José Gandula había una orden lo pusieron por escrito ahora hay pocas dudas de que una operación orgánica como esa no podía realizarse sin conocimiento del jefe de la departamental el segundo el segundo jefe no podía ordenar una cosa así a espaldas del jefe pero bueno no fue procesado y también había agentes de la DIPBA que era la dirección de inteligencia de la mejor ex agente porque ya no funcionaba en ese momento bueno Britos pasó a retiro en 2013 para candidatearse como diputado provincial en la lista de Francisco de Narváez y en 2015 desplazó al randacismo de la intendencia de Chivilcoy pero ya como candidato del Frente Renovador de Maza en el 19 fue reelecto intendente de Chivilcoy pero por el consenso federal de La Baña y Urtubey es es un tránsito casi burrichón ¿no? y en 2021 creó su propio partido vecinalista que se llama Chivilcoy primero de clara inspiración americana trampista ¿no? el Chipri claro la consigna de Trump es Estados Unidos primero claro según mi ley este comisario es el hombre justo para el cargo porque como policía que es lo va a ayudar a terminar con el zafaronismo y a instaurar la nueva doctrina que es el que las hace las paga bueno Diana Mondino que va a encabezar la lista de diputados en la capital preside el directorio del banco Roela es una banquera presidente del directorio que fue creado en Córdoba como compañía financiera en 1955 y autorizado a funcionar como banco comercial en 1978 cuando el que lo presidía era el padre de Diana Mondino ella fue directora de la universidad del SEMA que es el centro de estudios monetarios de la consultora analítica y de Standard & Poor's Credit Market Services formó parte de los directorios de Pampa Energía de Denor del grupo Superbiel de Loma Negra y de las bodegas Valentín Bianchi está casada con Eugenio Isaac Pendaz que fue secretario de obras públicas de Menem durante el ministerio de Roque Fernández y luego superintendente de entidades financieras del Banco Central durante la presidencia de Pedro Pou Diana integra el consejo académico de la fundación Libertad y Progreso que preside Alberto Venegas Lynch hijo y que integra entre otros prohombres del liberalismo neo Ricardo López Murphy Emilio Cárdenas Alejandro Fargozi Héctor Mayral Marco Zaguinis Jorge Banidosi y el montonero arrepentido Carlos Rodríguez Brown tendría que llamarse fundación Mi Libertad y Mi Progreso si efectivamente el responsable de políticas públicas de la fundación es el ex secretario de Hacienda de Galtieri Manuel Solanet y entre sus financiistas están la Red Atlas la fundación Friedrich Naumann el Cato Institute The Heritage Foundation y el Instituto Acton el hermano de Diana Guillermo Mondino que también integra el directorio del Banco Familiar fue jefe del Instituto de Investigación Económica de la Fundación Mediterránea y durante la presidencia de Fernando de la Rúa fue jefe de asesores de Cavallo cuya candidatura presidencial apoyó en 1997 fue uno de los procesados por el megacanje junto con Federico Sturzenegger y sobreseído en 2017 cuando asumió Macri la presidencia bueno Guillermo Mondino el hermano de Diana en 2018 provocó un escándalo durante una confinidad sobre seguridad con una afirmación que sus propios compañeros del panel rechazaron dijo está muy mal que la policía cuide las sinagogas simplemente porque esa gente tiene voluntad y recursos para cuidarse sola y lo comparó con un shopping le preguntaron si en vez de los judíos estuvieran amenazados los bolivianos dijo en ese caso si debería custodirlos el estado porque ellos no lo pueden pagar me acusaste de racista y te demuestro que soy más racista de lo que pensaba no este es como la de la tapa del diario Liberación de Francia el día que Menéndez amenazó con un cuchillo a las abuelas de Plaza de Mayo publicó la foto en la cual los custodios tratan de retenerlo para que no se cargue una abuela con el título al que me llame asesino lo mato no sabía se no la había visto si bueno el año pasado en julio Diana Mondino acompañó la presentación de Milley en Córdoba y concedió una entrevista a la revista El Sur el periodista Guillermo Posada le pidió opinión sobre la promesa de Milley de quemar el Banco Central bueno la banquera y esposa del regulador es decir la superindencia de entidades financieras que ocupó el marido de Diana Mondino es el segundo cargo en importancia del Banco Central dijo bueno el sistema financiero existe desde la época de los fenicios yo entiendo que lo que dice Milley es que va a eliminar la capacidad de emitir dinero sin respaldo lo interpreta a su manera bueno en ahí en esa presentación en Córdoba Milley además hizo un elogio al Caponi y dijo que al Caponi era un emprendedor que respondió a la demanda creada por la prohibición del alcohol y cuestionó al funcionario del FBI que lo detuvo Elliot Ness entonces Guillermo Posada le preguntó pero y esto del elogio al Caponi y Mondino dijo bueno fue un extraordinario golpe de comunicación y en definitiva al Caponi fue preso por no pagar impuestos bueno Posada insistió y le dijo como experiencia histórica no teníamos registro de un candidato a presidente que apele a la figura de Al Caponi y ella muy fastidiada dijo no sé qué tipo de nota querés hacer yo prefiero hablar de economía eso preguntáselo a él bueno la de este año va a ser la segunda elección en la vida de Mondino la primera fue en 2007 hubo un concurso en todo el mundo para elegir tres portadores de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 y ella ganó el concurso y tenemos en tenemos en el portal la foto la foto de ella con la antorcha olímpica marchando en Pekín bueno es una tuitera obsesiva desde la pandemia y en una de sus piezas dice Lustos tan comunista que hasta lo echaron del kirchnerismo completamente inentendible que hoy forma parte de Cambiemos bueno es una deslenguada como mi ley tiene más ingenio es más graciosa la semana pasada criticó al canciller alegando que yo me baño y hablo inglés Cafiero respondió que no sabía quién era Mondino lamentablemente va a tener que aprenderlo bueno el otro tema fuerte de la semana fue el fallo de la Corte Suprema que descalificó al gobernador Sergio Uñac para presentarse a una nueva elección es realmente irónico que cuestiona en la reelección como opuesta al principio republicano de división de poderes jueces vitalicios es decir la constitución reformada en 94 intentó ponerle un límite al marcar que duran en el cargo hasta los 75 años como el resto de los jueces pero la propia corte declaró inconstitucional la constitución ¿qué es el absurdo? ¿cómo vas a declarar inconstitucional la constitución? ¿quién te crees que sos? evidentemente hay un ser superior estás por encima de todo bueno esto permitió que Carlos Fait permaneciera en la corte durante 32 años y muriera en el cargo a los 97 años bueno estos jueces vitalicios que ocultan sus declaraciones juradas de bienes que no rinden cuentas a nadie de sus actos salvo que se reúnan dos tercios de cada cámara del congreso para destituirlos consideran que la reelección del gobernador o vice de una provincia contradice el principio republicano de la división de poderes si excede de cierto número de años que ni siquiera explican pero además los fundamentos del voto de Horacio Rosati y Juan Maqueda difieren de los de Carlos Rosencrantz el santafricino y el cordobés Rosati y Maqueda lo que hacen es tratar de verificar como se ajusta la candidatura de Sergio Uñac a lo que dice la constitución de San Juan que no vamos a detallar ahora son detalles este lo importante es que se ponen a ver si la constitución de San Juan permite o no permite lo que Uñac intenta hacer en cambio Rosencrantz fundamenta su voto en el derecho federal lo cual es mucho más razonable a uno a uno le puede gustar o no gustar la conclusión de Rosencrantz es decir por ejemplo en Infoemba ha sido muy elogiado muy elogiado por una persona muy amiga de él que lo llama Carlos en la nota una cosa de familia ¿no? pero yo no estoy de acuerdo pero de todos modos está tratando de aplicar el derecho federal que es lo que responde a la corte porque si el asunto fuera de derecho provincial su interpretación debería estar a cargo de los tribunales de San Juan no de la corte y aquí no hubo un pronunciamiento de los tribunales de San Juan y no solo una decisión del órgano administrativo que se denomina tribunal electoral que no fue apelada ante la corte de justicia de San Juan en San Juan el tribunal máximo no se llama suprema corte ni superior tribunal sino corte de justicia bueno esa decisión debió ser apelada ante la corte de justicia y en caso de que la corte la confirmada recién entonces recurrida ante la corte suprema por medio de un recurso extraordinario eso es lo que marca la constitución aunque Rosati y Maqueda declaren que deben equilibrarse los valores de federalismo y aquellos que sustentan el sistema republicano su intervención en el caso como si fuera de la competencia originaria de la corte si a la corte vos podés llegar por dos vías una es en apelación luego de hacer todo el recorrido que termine en el superior tribunal de cada provincia o en un juicio que se llama de competencia originaria que está muy restringido por la constitución son muy pocos casos y ninguno se aplica a esta situación y de este modo Maqueda y Rosati avasallan el principio federal que consagra el mismo artículo primero de la constitución que proclama el republicánismo porque el artículo de la constitución dice que la nación argentina elige para su gobierno el sistema representativo republicano y federal no dice solo republicano dice también federal y ellos solo se preocupan por el principio republicano pero además la interpretación del artículo quinto de la constitución nacional que hace rosencrans es pauper porque la reelección de un gobernador a quien su pueblo confiere el voto conspiraría contra el estado de derecho eso hay que explicarlo digo el caso de San Juan ya que Rosati y Maqueda se pusieron a a entrar en los detalles del caso de San Juan es la prueba de que no es como ellos dicen porque el candidato opositor que denuncia Uñac fue su vicegobernador en el primer mandato de Uñac lo cual es la prueba de que no es así no es como digamos que consolidaría un poder absoluto que se repite siempre igual no integraron la misma fórmula la primera vez y ahora están opuestos y el que va a decidir es el pueblo de San Juan el que debería decidir es el pueblo de San Juan bueno Rosenga se larga una parrafada interminable sobre la concentración de poder que la reelección permitiría menciona influencia en la composición del poder judicial local y de los órganos de control manejo de los fondos públicos control de la agenda política legislativa ruptura de las condiciones generales de igualdad en la competencia electoral pero esto debería demostrarse en el caso concreto pero la corte no lo intenta porque acepta que la demanda sea contra la provincia y no contra el candidato o contra el partido que lo postula es decir la demanda debería ser contra Uñac no contra la provincia bueno Uñac decidió someterse a la decisión de la corte a pesar de que no fue parte del proceso ¿cómo te va a obligar a hacer o a dejar de hacer algo un proceso en el cual no fuiste parte en el cual no fuiste escuchado y esto ¿por qué no fue así? porque la troika no actuó como un tribunal que resuelva una controversia entre dos partes sino como si fuera una corte constitucional que decide sobre cualquier asunto federal o provincial ahora además dos jueces que votan con unos fundamentos y uno que vota con otros fundamentos no forman mayoría y esto no lo digo yo esto lo dice la propia corte suprema hace apenas un año y medio esta corte suprema emitió una nota de jurisprudencia que podés leerla en la página del cohete de hoy en la que afirma que toda sentencia debe ser fundamentada y cuando se trata de tribunales colegiados se debe asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus definiciones decenciales ya que las sentencias no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales aisladas de sus integrantes sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos bueno la corte aplica este concepto este criterio al resto de los cuerpos pluripersonales pero ella no se siente obligada haz lo que yo digo pero no lo que yo hace bueno además el voto de Rosencrantz adelanta opinión en forma categórica dice que el sistema republicano que las provincias deben respetar tiene como base la limitación del poder las reelecciones sucesivas múltiples potencialmente indefinidas conspiran contra esta finalidad propia del estado de derecho ideado por nuestros constituyentes y según Rosencrantz la forma republicana de gobierno comprende la limitación de la posibilidad de reelecciones tanto del gobernador como del vicegobernador y Alemania no es una república Helmut Kohl y Angela Merkel ¿cuántos años tuvieron? Kohl creo que estuvo 20 años reelegido una y otra vez y Merkel 14 o 15 bueno con estos conceptos el próximo paso de esta corte desmadrada podría ser la declaración de inconstitucionalidad de la constitución de Formosa que autoriza la reelección de sus gobernantes y si vale para los gobernadores ¿por qué no para los intendentes? y los jueces tienen en su secretaría de juicios originarios una solicitud contra la reelección de los intendentes bonaerenses bueno dos de estos jueces de la corte uno de los que hicieron este voto Maqueda y Lorenzetti que no firmó este voto han tenido el privilegio de compartir algunos censos en la corte con el mejor juez que le integró en sus 17 décadas en 1986 al declarar inconstitucional la prohibición de contraer nuevo matrimonio a las personas que se hubieran divorciado y que era una prohibición que tenía 100 años de vigencia Enrique Santiago Petrachi escribió lo siguiente la idoneidad de los jueces para robustecer el sistema de valores consagrado en la etapa fundacional de la nacionalidad de Argentina exige que sepan ejercer sus facultades en el terreno para el que resultan aptos o sea el de los derechos fundamentales de las personas sin intentar controlar las decisiones legislativas y ejecutivas para sustituirlas por el propio criterio de los tribunales o sus estándares de prudencia política según Petrachi y este es el núcleo conceptual fundamental el efecto perdurable de las decisiones judiciales depende de las argumentaciones que contengan y de la aceptación que encuentran en la opinión pública con la que los jueces se hallan una relación dialéctica distinta de la que mantiene el legislador esa relación es también relevante pues no poseen otro modo de imposición que el derivado del reconocimiento de la actividad argumentativa y ética de sus fallos y el decoro de su actuación no puede haber en este caso reconocimiento de la actividad argumentativa ni la ética del fallo ni del decoro de la actuación de estos jueces el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bollis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM530 AM530 AM530